Yo lo agradezco siempre a mis hermanos y hermanas. Queridos hermanos, queridas hermanas, desde el primer, escuchar, es que pide la pasión, por favor, meditemos sobre ti, meditemos esa palabra que hemos escuchado. Tratemos de recordar, sí, algunos momentos especiales en la vida de Jesús, sobre todo en estos últimos momentos, en los momentos de su pasión. Meditemos hermanos, que se meditamos con fe y salvación, también sanaremos, también nosotros entraré en el misterio de Dios. Bien, que tu santo, Señor, a interpretar sabiamente esta palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos sufríe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé fuerzas para continuar en el camino del Señor, para continuar unidos al Salvador. Pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre este tema, sobre estos niños, sobre estos pobres, sobre los enfermos, sobre los adultos, sobre todos los que somos pecadores. Espíritu Santo, venga a ayudarnos, venga a liberarnos, venga a fortalecernos. Queridos hermanos, nosotros hoy iniciamos la Semana Santa. Se abre hoy la puerta para adentrarnos en el Espíritu Santo, en la acción, en la muerte y en la resurrección del Señor. Hermanos, ¿cómo estaba el pueblo dentro de estos años de la vida? ¿Cómo estaban los niños? ¿Cómo estaban, como de todo? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? en el camino en el camino en el camino donde iba a pasar Jesús. Lo alfombraba en el camino. ¿Qué hacía la gente? Tomaba ramas, ramas de olivo y las batía. ¿Y qué le gritaba Jesús? Viva el Rey, viva el Rey de los Unidos, bendito el que viene en nombre del Señor. hermanos, ustedes y yo también somos de fuego. Ustedes y yo también han venido hoy a recibir a Jesús y lo debemos hacer con la misma intensidad con que lo hicieron para allá y lo sabían con este mismo perforo, con este mismo entusiasmo y con esta misma alegría. Por eso, hermanos, que viva el Cristo Rey que viva el Cristo Rey que viva la Iglesia Católica que viva la Iglesia Católica que viva el Rey de los Unidos. Señoras y señores, un abrazo para el Espíritu del Señor. Sí, estoy agradecido a los señores que desde el domingo de la luz tenemos la hernia del Señor, convencidos que no saben que el Señor no puede arreglar, convencidos que no saben que el Señor no puede arreglar. Señoras y señores, un abrazo para el Espíritu del Señor, convencidos que no saben que el Señor no puede arreglar, convencidos que no saben que el Señor no puede arreglar, convencidos que no saben que el Señor no puede arreglar. Señoras y señores, queridos hermanos, en Jerusalén existe la Cuerna de Adolfo. Es una Cuerna de Adolfo. Es una Cuerna de Adolfo. Señoras y señores, yo me he ganado mucho mirando esa puerta cuando tuve gente, o mi tiempo, por la oportunidad de estar en Jerusalén, y con mis compañeros sacerdotes observando desde allá, desde el frente, esa puerta que es más sellada hoy. Hoy es más sellada. Y yo contentaba que, por ahí, 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 por ahí. Hermanos, y luego, ahí, por ahí, pasamos al sepulcro, donde colocaron el cuerpo de Jesús. Me conmovieron, me conmovieron, me conmovieron, me conmovieron por tres cosas. Bueno, así como religiosa me quedaron, porque hubo algo que me conmovieron, que fue estar en el mar nuevo, allá por los dos, cuando no se mueren. Pero algo que me conmovieron ser más, fue cuando estuve en el sepulcro, y entramos un poquito, ya han de entrar como ya dos personas en el sepulcro, como ya tres. Y pude estar en la mentira y en el sepulcro, donde estuvo el cuerpo de Jesús, porque es una cuerda muy larga. Todos los días hay una cuerda muy larga, para entrar en el sepulcro, donde estuvo el cuerpo de Jesús. Sale en un lugar de la mentira, y por allá, según la tradición, está la luna, donde se aportaron a la sala, donde Jesús se aportó a la sala. Hermanos, de su pueblo, decidieron. Eso me pronunció en el sepulcro. En el sepulcro. En el sepulcro, en el sepulcro, en el sepulcro, en el sepulcro, en el sepulcro. En el sepulcro, en el sepulcro, en el sepulcro. Allí me acostumbré y le di un mes en manos, y no pude controlar la emoción. De la misma estalla que pasó allí. Y en ese momento, yo decía, qué bueno que la gente estuviera a venir a la sala. Pero yo decía, también, Señor, muchos de mis ingreses no podrán venir. Muchos de los que yo les voy a dedicar, quizás no puedan conocer la tierra santa. Pero, Señor, gracias por concederme a la oportunidad de venir a contemplar esa tierra donde tú estuviste, Señor. Donde tú predicaste la vida nueva. Donde tú moviste. Donde tú naciste. Queridos hermanos, y entonces, yo diré una cosa. Señor, dale vida, dale fuerza, dale salud, dale sabiduría. Y yo voy a dedicar una palabra. Aquí, en la entrada, porque yo he venido allí. Hermanos, y donde yo viví allí, fue un deporte del Señor. Y donde yo viví allí, fue algo hermoso. Que quiero que ustedes también lo digan hoy. ese agradecimiento es el mundo la cuna de Jesús y también la peor caleo donde entró Jesús triunfante a Jesús queridos hermanos fue una experiencia maravillosa hubo otras como ir a hacerle acusos como le pasó a Jesús queridos hermanos y yo les diría Señor gracias por este regalo gracias por este regalo que le conseguiste me conseguiste un crédito es un crédito a mi familia y lo fui pagado para ir a la tierra santa queridos hermanos quizás ustedes de la tierra santa pero ustedes hoy a través de este regalo podrán conocer a Jesús podrán también ver el Señor podrán hablar con él podrán valorar podrán valorificarlo ¿saben por qué? queridos hermanos porque Jesús estuvo allá en Jerusalén porque murió Jesús en Jerusalén porque Jesús nació en Jerusalén porque allí traigo una palabra pero hermanos hay una cosa y es que Jesús como es Dios Él está hoy en China hoy Jesús está en los Estados Unidos hoy Jesús está en todos los continentes ¿saben por qué? hermanos hermanos Jesús está aquí aquí también está el Señor y quiere entrar en el corazón de cada uno de ustedes queridos hermanos la gente hablaba de Jesús súper breve viva pero resulta que a los hermanos que los reyes de Jesús entonces eran totalmente de los espíritus al peinado que nos proponía a Jesús hermanos Jesús ¿cómo era para ellos a ver? en un burrito ¿verdad? en un burrito ¿y qué significa que entra Jesús en un burrito? ¿qué significa eso? significa la humildad significa queridos hermanos la sencillez así es el reinado de Jesús es este rey al que tú y yo valoramos es este rey el que tú y yo crees ¿cuándo había estado con la delegación de Jesús hermanos? ¿cuántos? cinco mil hombres ¿verdad? cinco tal la tres de ellos ¿pero cuándo se estuvieron en la cruz en el último médico? ¿cuántos estuvieron ahí? dos dos no más dos su madre y su apóstol su apóstol su discípulo amado ¿cuándo? solo dos nosotros se habían marchado queridos hermanos nosotros se habían ido nosotros lo habían abandonado a nosotros les había dado miedo ¿dónde estaban los que habían acatado del mar? ¿dónde estaban los que habían reunido a saciarse? ¿dónde estaban los que él había curado? ¿dónde estaban los malditos que habían hecho caminar? ¿dónde estaban los que se habían ido? se habían ido lo habían abandonado lo habían dejado hermanos cuando la gente se dio cuenta que Jesús entraba en el cubrito está en el dedo yo me digo que ellos es este rey de un rey no es que lo rey en unas carrozas gran o vínese en unas carrozas tumbosas que de que estaban de un rey pero este no hay una carroza de esas este trae un río y entonces la rey dice no 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 este es el rey muchos se van hacia atrás muchos se dejan de Jesús y muchos este día déjan de creer esos que le habían quitado vivas a Jesús perdido el que viene en el nombre de ese don esos mismos que le pierden de la ciudad crucificando esos mismos que le vienen de la crucificando crucifican 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 esos mismos que nos acababan por los mismos mismos que estaba vivas lo crucifican el que es hermanos ustedes espero que ustedes que son sencillos espero que ustedes que son humildes espero que ustedes tengan un corazón grande para amar creen en ese Jesús no en el Jesús que viene en el poder sino es Jesús que es sencillo pero que quiere poder hermanos y hermanos escuchando de un lado de un lado la gente estaba en manos estaban en manos y yo me me imagino que los apóstoles también se ataron que algo tenía de él pero tenía una espada ¿verdad? y yo me imagino que cuando los apóstoles también estaban con espadas y y va a llegar cuando Judas entrega a Jesús como un mes Judas sabe que allí va a haber un hombre grande Judas sabe que allí van a estar los peruanes y eso es lo que tiene es decir hermanos que va a haber una guerra eso es lo que Judas pretende que haya una guerra y Pedro va a ser el bien también por eso quiero que hace Pedro quiero que hace Pedro saca la espada y le corta la media y la mente ¿verdad? ¿y qué le dice Jesús? mete la espada en tu baño porque el que a espada mata a espada muere hermanos no fue lo que pensaban los apóstoles no fue lo que pensaba el pueblo Jesús no iba con el ejército a celebrar violencia Jesús no quería no quería no quiso que hubiera guerra para que lo entendieran a él no eso no lo quiso Jesús sus superiores hermanos ¿sabes por qué? porque es el príncipe de la paz porque es el príncipe de la paz porque es el dios de la misericordia porque al señor no le gusta la guerra porque al señor no le gusta la violencia al señor no le gusta que nosotros vivamos en paz al señor no le gusta que pertenece a los enemigos que al señor no le gusta la sangre en los bacheres al señor no le gusta ver a las vecinas al señor no le gusta ver que los hermanos caen en los caminos al señor el señor no le gusta vivir que ni siquiera por él se matara en la humanidad la que ha tenido la hermana de Dios por Jesús Cristo y por eso se mata queridos hermanos y por eso se pede y por eso ayer pero ustedes y yo que somos únicos de que Dios ustedes y yo que creemos en Cristo que debemos en el mundo de paz vamos a trabajar con la paz vamos a trabajar con la unidad vamos a trabajar en este lugar por la reunión para que el pueblo pueda darles un abrazo así los espero así un pleno de los suficientes la noche de hoy en día pasado aquí danos un abrazo aquí llorando de alegría y si eres mi hermano yo quiero que abriremos yo quiero que dialoguemos porque ustedes venimos porque ustedes mi hermano porque usted es hijo de Dios si los quiero ver queridos hermanos nada de hierbas nada de odios nada de los detenimientos porque si usted es porque si usted es una persona que siempre para la violencia usted es hijo de Dios usted es seguido de Dios usted es cristiano queridos hermanos vimos en la pasión de ese momento de Jesús lo vemos al Señor en el ejército aquí lo vemos al Señor en el monro de los orivos y lo vemos al Señor en el pletorio y sus hermanos el Señor estaba ahí en el monro de los orivos sudando y el Señor llega a sudar sangre porque su momento se aproximaba porque se enfrentaba a una situación difícil Padre es que es posible acabar de mí este caso pero no se haga mi voluntad sino la tuya ese es Jesucristo el Señor y eso tenemos que hacer todos queridos hermanos pedire a Dios que se haga la voluntad de él y no nuestros papillos hermanos Jesús está aquí en el pletorio aquí ya está preso aquí ya está cautivo y está cautivo ¿por qué? por cada uno de nosotros Jesús quiere pagar el precio y lo paga con sangre es la palabra y la cruz queridos hermanos por amor a nosotros y en el respeto es el amor de Dios que tenemos que manifestar amor porque amor como hizo el deseo popularmente amor con amor se paga pues si el Señor nos toma el favor nos queda sino al diagón de la piel de Dios hermanos será que hoy también se vive la pasión en nuestro mundo será que hoy también se vive en esos acontecimientos de Jesús en nuestra palabra ¿será que son los acontecimientos se vive en la familia? ¿será que son los acontecimientos se vive en el honorado? yo creo que sí hermanos yo creo que hay precios inocentes yo creo que hay precios inocentes y hoy en día de ramos debemos celebrar una pregalla adiós con los precios inocentes hoy debemos implorar por aquellos que están detenidos que han sido señalados por la misma sociedad y justamente por varios testimonios por varios testigos hay gente yo conozco estas historias porque yo soy confesor y algunos presos lloraron y han dicho padre esto fue un montaje yo no leo nada pero estoy pagada como una compañera justamente hoy hay Jesús también en las casas de Colombia hay Jesús preso en muchos lugares de nuestra palabra que conviene a mis hermanos hoy también hay secuestrados secuestrados por la guerrilla secuestrados a mis hermanos como de la juventud de nuestra patria colombiana al fin de cabo ellos y nosotros somos hermanos la guerrilla y nosotros somos hermanos que debemos una plegaria por la paz de Colombia que debemos una plegaria para que ellos y nosotros nosotros somos hermanos una plegaria para lograr la paz hermanos maría maría contempla Jesús en la cruz como lo contempló en el portal de la red como lo contempló en sus brazos cuando los pañales maría contempla en la cruz y maría lo ve venir a su hijo en la cruz de la guerra en una plegaria pero también en la cruz de la mamá que llora a sus hijos y a sus seres que han sido asesinados queridos hermanos eso significa que este acontecimiento también hoy se atractiva en Colombia y también en nuestro municipio y también en algunas familias o esas queridos hermanos quizá hay mamás que han visto a sus hijos a sus hijos banderizados quizá hay mamás que han visto a sus hijos con los brazos eso lo vivió Jesús ese acontecimiento lo vivió Jesús queridos hermanos y él no quiere que se siga repitiendo porque él lo asomió con nosotros queridos hermanos tanto tanto sufrimiento a Jesús pero también hoy ¿por qué será que hoy sigue prolongándose ese sufrimiento de Jesús a lo largo de la historia ¿por qué será que hoy sigue habiendo tantas fuertes tantos secuestros tantas mentiras tantos pecados ¿por qué será que ellos hermanos que hoy también los sueños siguen sufriendo? ¿por qué aquellos que hacen que siguen sufriendo? siguen sufriendo hermanos justamente cuando los acusen díganse 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 no no se deben amasallar por aquel que tienen que perdón no oye perdónen a aquellos que les han hecho mal y entonces ustedes sanarán y recobrarán una paz anterior y comenzarán una vida nueva y ¿sabes por qué tenemos que hacerlo? porque el maestro lo mencionó él el maestro el porque el 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 señor el señor lo dijo que queríamos que queríamos ser dignos es un mandato del digno queridos hermanos que no podemos renunciar es un mandato del digno que tenemos que acatar y si no me da la palabra del señor seguiremos saboreados seguiremos gustados queridos hermanos que esta sana sana que mis hermanos nos lleven a subvertirnos en el mal y el ser de el grisio que esta sana sana que mis hermanos nos buscan hacia esta fuente de agua viva que es el señor y subvertimos en esta fuente en este niello es la autismo en la unificación y entonces la noche de la vida cultural el día la noche de la luz la noche de la alegría la noche de la vida la noche del encuentro la noche de la reconciliación y la noche de perdón de las las ch dumas de la ching de la de la ching de la ching Los otra veces partimos hacia Pascua, Pascua es el cuerpo que con Cristo es salvador, con Cristo es lo que vive, con Cristo es lo que nos guida, con Cristo es lo que salva, con Cristo es lo que salva, con Cristo es lo que va de las caídas, es lo que es la muerte. Y los que se mueran a Cristo, saldremos crecedores, saldremos victoriosos, carcaderos de gloria, la muerte de Dios tendrá un niño sobre nosotros, y no porque el temor y el miedo desaparecerán. Así nos quiero ver, que siento bien del Señor, que Él me bendiga, que Él es nuestro Padre, que Él es a mí de la fe, que Él le da fuerzas para perseverar en su camino, en su seguir y así sea.